Todo el Perú y arrancamos, ¡eh! 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 Yo estoy contando que hace rato estoy haciendo ejercicios en mi casa. Eso se va. La Uchi no va a caminar en dos semanas. Mira qué fuerte, es tan fuerte que rompió el piso. Mira, lo rompió. Pero mira, soy tan fuerte que yo lo arreglo. ¡Muy buenas días a todos en sus casas! ¡Vamos, bailamos! ¡eh! 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 Hay que levantarse con buen ánimo. Mitad de semana. Eso es. Entonces, vienes y te pones a pensar en los problemas. Y cada cosa que si piensas en los problemas, te quedas abajo. Y los problemas no se solucionan estando abajo. Se solucionan estando arriba. Así que hay que levantar el ánimo, hay que pensar bonito. Acuérdate que eres todo lo que piensas. Venga para acá. Eso es. ¡eh! ¡Sube el volumen! ¡eh! 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 ¡Pisus! ¡Buenos días! Yo también quiero hacer bailar a la gente. Así que sígueme por acá. ¡Sígueme por acá! ¡Sígueme por acá! ¡Sígueme por acá! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Ven acá! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! Pizu, a pa' de molino, vamos. Poco a él, me crió. Se le rompe el pantalón. Ay, Dios. No me voy a bailar. Ok. A ver, ¿se acuerdan de la época del pop? Poe, poe. Va, va, va. Listo, y nosotros bailamos acá. Eh, 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 eh. Eso es, si vives en casa con tu mamá, si vives con la abuelita, agárralo un ratito, agarra el colnao a bailar un poquito. Eh, 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 eh. No. Espérate, espérate, me dio un soconcio. No, tranquila. Escúchame, ¿quieres una agüita helada o algo? No sé, tengo soconcio. No, tranquila. Refrescate, porque es miércoles, Nicolás, es miércoles. Oye, ¿puedes ver a la Uchi hacer eso? ¿De qué? Dios mío, se dio un volantín, hizo tijeras y todas esas cosas. No, yo ya me cansé. Los talentos que no sabíamos que tenía. No sabíamos. Un soldado, yo soy actriz, mi productora me dice, haz esto y yo lo hago. Yo cumplo con mi trabajo. Oye, pero las chicotejas son de mi época. Oye, me he quedado en santa agotada. Tengo un soconcio. Es que miren, ayer con mi chocolate. Y hoy yo tomate maca. Y hoy yo he tomado café. Con maca. Y otro pan con maca, entonces fui a... Ese chocolate está cargado, ¿verdad? Otra cosa tiene, creo yo. Nosotros, mira, cuando nosotros bailábamos allá en Reflejos, así. A ver. Eh, 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 eh. En la discoteca Reflejos de San Isidro. Oye, qué loco, de verdad. Yo, yo iba a Reflejos. Y que loico, tengo Reflejos. Yo creo que en el año 70. Claro, después bailábamos en el John, el con Amparo Brambila, también bailábamos. Claro. Oye, 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 pero no solamente nosotros estamos acá bailando tecno. Él ya sabe que estoy hablando de él. Y se está preparando para que el señor director parta la pantalla y lo veamos a full pantalla. Porque él es nuestro Josué. Eh, 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 eh. Vamos, Josué. Vamos por aquí, Josué. Ya no es con puñito. Ya no es, bueno, Josué, ya no es con puñito. Ya abre las manos, al menos. Te gusta eso. Ya estamos cambiando, ya estamos. A ver. Me he dado cuenta que... No, pero me he dado cuenta que parece un peluquín. A ver, a ver. ¿Cómo? Eh, 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 eh. ¿Ese es verdad? ¿Ese es verdad o no? ¿Otú? ¡Es de verdad! ¡Es mi pelo! Oye, qué lindo, de verdad. ¿Cómo se llama el que te hizo el implante? ¡No! ¡No! ¡Ese es de verdad! ¡Hay implante! El otro día le escribieron si quería que le pongan pelo. ¡Ah, no! ¿Ya le vieron el huequito de acá? ¡No! ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Esto lo voy a conversar con mis amigos del barrio, porque me han estado molestando en el barrio de que se me está descociendo el gorro. Y encima me escriben, mira, tras que estoy siendo víctima de bowling en mi barrio, encima me escriben diciéndome que si quiero que me implanten pelo. Entonces, el invento que yo tengo, que soy tranquilo, y no, pero esto de acá no es... Hasta acá me tiene tatuada, mira, la U de U, chile, la U. No es calvicie, fue una pedrada. Sí, sí, yo tengo la solución. Póngate un spray negro y ya está. El que tú usas, préstale el tuyo. Mire, sarta de envidiosos. A mí no se me está cayendo nada, es un remolino que tengo desde que nací. ¿Así? Lo tengo desde que nací, así que vayan a espejearse en otro lado. Vayan, yo no, Nicolás. ¿Es un remolino? Yo no, mamá, yo no, mamá. Remolino o tornado, ¿qué es eso? Ok, por favor, señor director, lo que queremos más es conectarnos con toda la gente y este programa empieza y empieza así. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 Yo quiero contar lo que acabo dando. Yo quiero contar, yo quiero contar. Nosotros estamos preparando una sorpresa porque ya saben que viene la fiesta prácticamente patronal del aniversario. Entonces estamos preparando algunas sorpresas. Una de esas sorpresas tiene que ver con nuestra canción de inicio que acabamos de escuchar y que la venimos escuchando hace un año. Todos los días. Todos los días. De pronto, el señor Yaptiesu que llama, aquí a mi lado, el señor Tizu, TDAH. No, perdóname, pero ya estoy confirmado. No, tú ya tienes TDAH, de doble X, Y, Z, K. Tienes todas. Pero no contento con eso, voltea emocionado. Ha volteado emocionado y me dice, ¡Mira! Es la canción del programa. Recién se da cuenta. Eso es lo que estamos ensayando. Y yo... Él pensaba desde siempre que era la canción del programa. No, todavía me dice, ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? Pero estamos hablando de que estamos tocándola con instrumentos, con otro ritmo. No estábamos diciendo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papi Pizzo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Él diga lo que no tiene que decir. No puede, no puede, no puede. No puede darme en pie estas cosas. Él es un chico distraído. Hay que tener cuidado. Dios mío. Es un chico distraído, de verdad. Mira, lo bueno es que haces comida bien rica. Hola. Además, hay que verlo, ¿no? Hola, Saturno. ¿Estás ahí, Saturno? Te habla, te habla, te habla. Mira. Saturno, estás ahí. Papi Pizzo, nosotros aquí en el programa hemos hablado muchas veces que el yoga es beneficioso para la salud. Sí. Muy beneficioso para muchos temas. Yo creo que a ti te va a ayudar muchísimo en algunas cosas. La respiración. Pero el tema que vamos a tratar en el día de hoy, mi querida Uchi, es que tanto nos puede ayudar el yoga para personas con diabetes. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos utilizar? Hoy día nos vamos a enterar, mi querida Nicolás. Oye, qué chévere. Oye, eso está bueno. Muy interesante. Como siempre, por supuesto, Tali Montero nos va a venir a contar de qué se trata esto. Ajá. Qué bacán. Escúcheme, a ver. Cuando uno va manejando, o está caminando por la calle, hay ciertos conductores o peatones que hacen cosas que no se deben hacer. Muchos. Porque hay reglas de tránsito. Muchos. ¿No se acuerdan que en nuestra época nos enseñaban educación cívica? Que lamentablemente ya se ha perdido y día a día nuestra sociedad se está deteriorando justamente porque no está eso. Así es. Pero como nuestro programa Más Conectado siempre trata de llevar la información correcta a todos sus hogares y enseñarles a todos nuestros ciudadanos a ser personas de bien y nosotros aprendemos, hoy vamos a conocer los consejos para ser buenos choferes, conductores y peatones. Y ahí también le podemos meter a los ciclistas y a los motociclistas. Ciclistas y motociclistas. Y los motociclistas. Y los triciclos también. Hay algo muy importante. Si como seres humanos aprendemos a tener valores cívicos, esto lo vamos a poder aplicar en lo que utilicemos. El día de mañana caminando, en una bicicleta, en un carro. Eso no importa finalmente lo que utilicemos para transportarnos. Va a importar muchísimo los valores, los principios... Y la educación que cada uno de nosotros tenga que un poco se está perdiendo. Pero para eso estamos nosotros, para conectar con algo que además considero y es una opinión personal, es lo más importante del mundo. La educación, tener buenos valores, tener buenos principios, siempre ser una persona empática, pensando en las demás personas. Eso nos va a ayudar muchísimo como sociedad, mi bellísima... Ay, gracias. Pancho me decía lo mismo. Sí, Pancho me decía, Nicolás, cuando pases por la Alameda de Hacho, en tu caballo, ten mucho cuidado, me decía Francisco Pizarro. ¿Por qué? Había que tener reglas de tránsito. Tenía que haber. Claro, en la Alameda de Hacho existía, ahora hay una autopista ahí. Ok. Qué lástima. Pero les cuento, les cuento, hablando de cosas antiguas, bien antiguas, vienen las chicas de mi promoción maravillosas. Viene a Faro Rapila, Pilar Brescia y Mónica Domínguez, que estuvieron con nosotras visitándonos porque están haciendo brujas, que se sienten realizadas haciendo esta hoja de teatro tan maravillosa que tiene 34 años. Y que además, además, esto fue una entrevista tan divertida que fue entre brujas, porque fue entre brujas, que por eso la vamos a volver a disfrutar. Ahora vamos a ver un poquito más. No, divina, yo las adoro a todos, a Pilarica, a Cristina, a Amparo, a todas las chicas que están ahí, a Leslie, ¿no es cierto? y la maravillosa. ¿Qué pasó? Nada. Escuché que mi marido me ha dicho bruja. ¿Qué ha dicho bruja? ¿Me has dicho bruja? ¿De verdad a mí también? A ti también. ¡Préstame la escoba! ¡Préstame la escoba! ¡Ojo, no! ¡No! No es para pegarte, no es para pegarte, es para volar. Ah, sí, es cierto, es cierto. No era para pegarte, es para volar. La escoba no es para pegarme, es para que vuele. ¡Pisu! Perdón, Pisu, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Hoy día tenemos un plato de mis raíces, vamos a hacer un plato de comida japonesa, vamos a hacer unas brochetas teriyaki, teriyaki, yaki tori se llama, ¿has traído los palitos? ¿Teriyaki la salsa? No, esto ya viene en la brocheta. ¡Arigato! Ah, brocheta. ¡Arigato! ¿Te vas a decir? ¿Te vas a explicar algo? Yaki tori, yaki tori, yaki es a la plancha, a la parrilla, y tori significa pollo japonés. ¡Ah! Un plato de pollo que van a tener pimiento, cebolla, cabecita, cabecita, y una reducción de azúcar, medias de plicetas, terminas con semilla de fojolí, con cerrocito, va a quedar encantado. ¿What? Y yo pensé que era una chica, oye. Teriyaki. Era una chica, la que se llamaba así. Teriyaki. Se va Teriy, su apellido era Jack. Oye. Ya, Jack Teriyaki. ¿Qué? Papi, dime, cuéntamelo todo. ¿Qué cuestión? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Hoy día, tenemos unos invitados. ¡No! Ten cuidado con la noticia, porque me ha... No, 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 mira, no voy a decir nada, porque me están espoleando. Se emociona. Por favor. Chancho perro, yo quiero que pongas la música. Ya te lo puse. Ya te pusieron en... Ya está. Ya está. No, la Nicolás no ha leído, no ha leído. Ponle la música. Ponle la música. A ver, ¿qué cosa es? Ponle, ponle. ¡Ay! Sentado frente al mar. ¡No, no, no! ¡Gárrala! Es que es su época, es su época. ¡Gárrala! Nico, agárrala. Nico, agárrala. Nico, ahí la recompone. Es que a mí me dejaron sentada frente al mar. ¡No! ¡En Puerto Montt! ¡No, no! ¿En Puerto Montt? ¡En Puerto Montt! ¡No me quedé sentada! ¡No te puedo creer! Fue en el callao que me quedé sentada. ¡Hoy viene! Oye, más bien lo que he notado... ¡No, tranquila! Lo que he notado es que te sientas alimentando mejor, Nicolás? Un poquito pesadita la de papuja, ¿no? ¿Ah? Estoy papuja. ¿Vos qué? Sí, sí. Te veo también. La chapadita, la chapadita. Me te arreglan el collazo. ¡Hoy en Más Conectados! ¡Los piracontos! ¡Los piracontos! ¡Los piracontos! Cuando moro, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. Señor director, nos vamos rápidamente, por favor, a nuestra página web en 3, 2, 1... ¡Adiós! Un poquito lento, perdóname. Bien rápido eres para espolear, ¿no? Pero para ponernos ahí, ahí sí. Gracias, Danielito. Un poquito lenteja, Danielito. 619-0781, 619-0784 es nuestro número telefónico para que nos puedas llamar. Y además... ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? Sí, sí, alguien habló. Una voz del más allá. Repítenos la página web, Nico. www.tvperu.gov.pe Ok, perfecto. Oye, ¿de quién era esa voz? La voz de dinero, ¿no? Una voz mea robótica fue. Pero vamos a repetir nuestros teléfonos a nuestros conectaditos para que nos llamen en cualquier momento que ustedes deseen. Y también, bueno, en la cocina sobre todo, para que nos cuenten qué plato van a hacer el día de hoy o si necesitan algún pisutip para ustedes. De ti, sin saber por qué. Y va a dar el teléfono. Ya, da el teléfono, mi amor. Cantando, cantando, vamos, cantando. No, 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 Uchi. 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 A ver, cantando. Uchi, Uchi. ¿Lo pueden llamar? Cantando, cantando. Al 190781 y al 190714. Vamos. Y cantando. En redes sociales, en el Instagram y TikTok como arroba Más Conectados TV. Y en Facebook como arroba Más Conectados, nada más sin TV. Ok, entonces, así, cantando, súbenos el volumen, por favor. No vamos a la primera pausa del programa. No te muevas, este es el magazine que nos une, tú ya lo sabes. Ya, regresamos. Y yo la dejé, yo la prendí al mar, bajo el cielo azul de Puerto Amor. Y venimos con un súper tema, porque como ya te lo habíamos dicho antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de yoga, pero no solamente de yoga, sino de lo beneficioso que puede ser para la diabetes, Uchi. Qué increíble, ¿no? Por supuesto. No se me hubiese ocurrido que yoga pueda ayudar específicamente a las personas con diabetes, pero eso lo vamos a saber ahora con Tali Montero, que está aquí con nosotras, profesora de yoga y mindfulness. Un aplauso para la Tali. Tali, ¿cómo estás? ¿Qué novedad? Bueno, para mí es una novedad. Para nosotros es una novedad. Sí, cuéntanos sobre ello. Bueno, el yoga tiene muchísimos conocimientos y es beneficioso no solo para la salud física, ya lo hemos comentado. En el caso de la diabetes, que es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Que tu sistema inmunológico no puede defenderte. Está muy vinculado con el páncreas, con el funcionamiento y la regulación del azúcar con el páncreas, ¿no? Y también el páncreas tiene como función el sistema digestivo, una buena digestión. Entonces, qué importante. ¿Y dónde se encuentra el páncreas? En esta zona, justo detrás, es una glándula que está detrás del estómago. El yoga es que tiene muchas posiciones de flexión, ¿no? De apoyo en el abdomen boca abajo, torsiones. Entonces, hay una constante actividad, estimula el movimiento, activa toda la zona visceral. Por eso es que los beneficios también a nivel de cualquier tipo de enfermedades o condiciones que tengamos en toda esta región nos va a ayudar. Y el diabetes no es una excepción. Oye, pero qué interesante. Y así es como nosotros podemos conocer cada vez un poquito más todos los beneficios del yoga. Y sin duda, hay muchísimos más. Pero, sin más ni más, Tali, te dejamos. El set es todo tuyo. Un aplauso, por favor, para Tali Montoya. ¡Tali! Adelante, Tali. Muchas gracias. Muy bien. Hemos hecho ya algunos saludos al sol. Los saludos al sol podemos incluirlos dentro de esta rutina para personas con diabetes. Podemos hacer unos saludos de manera suave, con un calentamiento. Vamos a hacer una pequeña ronda y nos vamos a quedar en dos posiciones boca abajo. Que justamente va a estimular y activar toda la zona que ya hemos mencionado, la zona media del cuerpo. ¿Ok? Entonces, primero me voy a colocar en esta posición. Vamos a hacerlo de frente y luego hacemos el cambio. ¿Ok? Vamos a tomar una respiración profunda y una exhalación. Y vamos a ir a la primera posición. Cuando llevo mis brazos hacia arriba, hago una flexión. Voy hacia adelante. Involucra el abdomen, la zona media. Suelto todo mi cuerpo y regreso despacio. Con una respiración profunda. ¿Ok? Vamos a ir al salud al sol, pero nos vamos a quedar a la mitad. Entonces, inhalamos. Vamos a la flexión que hicimos al inicio. Manos al piso. Y llevamos los dos pies como haciendo una plancha para bajar en una cobra. Y nos quedamos aquí. La posición de cobra va a trabajar toda la zona media. ¿Ok? La zona del abdomen. Me levanto. Y bajo despacio. Puedo hacerlo varias secuencias, varias repeticiones, siempre escuchando a tu cuerpo. ¿Ok? Vamos dos. Vamos a hacer dos más. Cada vez que me levanto, respiro. Y cada vez que bajo, exhalo. Una última vez. Y bajamos. Vamos a ir a la posición que se llama darunasana o del arco. Vas a coger los empeines, tratando de que tus rodillas estén juntas. Hasta donde tu cuerpo te lo permita. Es gradual la evolución. ¿Ok? Y luego, levanto y mantengo. Suelto. Descansa. Lo repetimos una vez más. Y descansamos en balasana o postura de niño. Vamos a una cobra. Flexionamos las rodillas. Me siento sobre mis talones. Y llevo la frente al suelo con los brazos adelante en un niño activo. Y luego, levanto y mantengo. Regresamos lentamente. Vamos a estirar las piernas. Vamos a trabajar ahora una postura que se llama pachimottanasana o flexión hacia adelante. Llevar tus manos hacia los pies. Me acomodo. Y vas a bajar según tu flexibilidad. Poco a poco. Si hasta acá puedo bajar, está bien. Y estoy involucrando la zona del estómago, lo que habíamos mencionado. Respiras. Y voy bajando. Poco a poco. La flexibilidad va a mejorar en la medida que tengas frecuencia y constancia en la práctica. Puedo permanecer de 20 segundos a más en cada postura. Respira. Y exhalando, bajas. No tienes que llegar a tus rodillas. Escucha tu cuerpo hasta donde puedes bajar. Y luego regresamos despacio. Habíamos hablado de las torsiones, ese movimiento de rotación del tronco. Vamos a ir a un par de torsiones. Vamos a profundizar esta vez. Llevamos un talón debajo del glúteo. Y la otra pierna la colocamos por fuera. Si no llego, no pasa nada. Te quedas hasta donde sientas que tu cuerpo te permite. ¿Ok? Aquí. Voy a hacerlo del otro lado mejor. Que se ve aquí. ¿No? El talón al glúteo. Y acá. Mi torsión la voy a llevar siempre al lado contrario. Rodilla. Codo contrario. La mano va hacia atrás. Hay una torsión interesante e importante. Y mantienes tu respiración en esta zona. Vas a sentir una respiración que no es muy cómoda. Pero es muy beneficiosa porque va a activar el diafragma, la flexibilidad en la columna y sobre todo la zona del estómago, el páncreas que habíamos mencionado. Siempre recuerda hacer ambos lados. ¿Ok? Y luego hacemos lo mismo del otro lado. ¿Ok? Si no puedo hacer este cruce, te doy otra opción. Aquí, pierna estirada. Y es lo mismo. ¿Ok? Listo. No hemos mencionado que hay personas con la diabetes tipo 1, por ejemplo, que ya tienen que ayudarse con insulina y van perdiendo sensibilidad en las piernas porque empieza a haber un daño neurológico. ¿Ok? Y también la vista. Entonces, para estas personas hay que trabajar todo el tren inferior. Vamos a hacer dos posturas. Primero empezamos activando nuestras piernas. Esta posición ayuda al retorno venoso a activar la circulación. Sostengo mis manos por detrás del muslo y muevo el tobillo. Activo la circulación con este movimiento como un bombeo. Y como ven, son movimientos suaves, lentos, sin forzar tu cuerpo. ¿Cuántas repeticiones? 4 o 5 por pierna Vamos a combinar, vamos a ir a una segunda posición que se llama el puente o setu bandasana Donde vas a elevar la pelvis Igual estamos trabajando la inclinación Que va a ayudar mucho para la circulación en los miembros inferiores Puedes mantenerla 20 segundos En la medida que vayas practicando, tu tolerancia y tu fuerza va a ir aumentando Bajamos despacio Ahora vamos a combinar ambas, la anterior con la postura del puente Primero elevamos la pelvis Y luego elevamos una pierna Si quiero ir un poco más, esto es cuando ya siento que mi fuerza ha mejorado Hago el movimiento Bajo despacio Y elevamos Siempre con una respiración lenta Profunda Y descansamos Siempre que hagas elevaciones de pelvis es importante descansar llevando las rodillas hacia el pecho Y rodando Vamos a hacer el otro lado y luego entraremos en Shavasana Elevo la pelvis Y llevo una pierna Bajo Y subo Recuerda respirar Y exhalar Regreso Apoyo mi espalda Rodillas en el pecho Puedo ir a una torsión final Llevando mis rodillas hacia un lado Y voy soltando También bajando cualquier tipo de estrés, situación emocional Eso va a beneficiar también a la salud Tu cuerpo físico manifiesta lo que internamente va sintiendo ¿Ok? Movemos así, hacia los lados Regresas lentamente al centro Y para terminar ya te quedas en la posición de Shavasana Que es Tumbado Descansando Procesando Toda la información Que le has dado a tu cuerpo a través de esta práctica Muy bien Tali, me encanta porque cada semana nosotros podemos ver todos los beneficios del yoga Y para qué lo podemos utilizar Esta rutina, ¿cada cuánto tiempo la recomiendas tú? La pueden hacer todos los días Como han visto, es una rutina muy gentil Al inicio mencioné que podemos como calentar y activarnos Porque es importante los saludos al sol Pero también puedes hacer una caminata de 20 minutos Y después haces esta secuencia Que te va a ayudar también a estirar O sea, no solamente para regular el páncreas ¿No? El funcionamiento del estómago Sino también para todo tu cuerpo El yoga tiene un beneficio que no es exclusivo Para una zona de mi cuerpo O una situación específica Para mucho, abarca muchísimo Y para todas las edades Claro Y esta rutina es muy amable Es muy sencilla Y sobre todo Te vas a sentir mejor Y lo vas a notar Buenísimo, Tali ¿Dónde te podemos encontrar? Ahí me encuentran en Instagram En arroba estali o talimontero Y ahí siempre estoy poniendo cositas Tips Y ahí hago talleres Y sesiones corporativas Nos encontramos la próxima semana Tali Y por supuesto Nosotros continuamos con el programa Y nos vamos rápidamente a la cocina Donde está Pizu Acordando unos palitos Chris, yo tengo una duda No sé Tal y de repente No sé Si le vas a romper la pierna ¿Es normal que su talón llegue a la cara de Nicolás? Es normal eso Respetala, Pizu Vamos, respira Espacio Esta es su hora de su yoga Ya está Ya está Así estira ella Mira Queda como nueva Gracias, Tali, preciosa Muchas gracias Cuando viene Tali a mí me da tanta calma Tanto que de verdad me da sueño ya Así Me relajo Pero no te duermas Porque tenemos que cocinar algo rico Ahora pues Ahora Vamos con la receta Vamos con la receta A ver, Vita Brochetas Eres consciente que nos revientas el oído con tu grito Brochetas de pollo Terry Jackie Terry Jackie Yo pensé que era Jackie Terry Y yo tenía una vecina Esa es la vecina Esa es la vecina Jackie Terry Esa es la vecina de Jackie Sí Necesitamos palos de brochetas Palitos Palitos de brochetas Lo mismo que usamos la semana pasada para hacer títeres Esos mismos palitos También dos piernas con encuentro Dos piernas donde te encuentro Ah no, dos piernas y encuentro Un pimiento grande Un pimiento o pimentón grande Cebolla blanca Cebolla blanca Salsa de soya o sillao Salsa de soya o sillao Medio kilo de azúcar ¿Medio kilo? ¿Medio kilo? ¿Medio kilo? Es para hacer toda una olla ¿No es? Oye no ¿Vamos a hacer yoga para diabéticos? Medio kilo de azúcar Voy a hacer menos Bueno ya Claro, claro Y ahí también vamos a ponerle kion Kion o jengibre Kion o jengibre Cebolla china Cebolla china Sobre todo la parte blanca Sí, cebolla china También le dicen cebollín O cebolla larga Así es Aceite obviamente Dos tazas de arroz ¿Arroz? Y semillas de jonjolí Aceite y semillas de jonjolí En este caso tenemos a jonjolí Con un poco de quinoa ¿Y por qué no dijiste el arroz? Ah, si dije arroz No Por supuesto Ya ¿Hay otra página? No, eso es todo Ya no, ya Eso es todo Pero si no dice arroz Dice semillas de jonjolí No, dice dos tazas de arroz ¿Dónde? Ahí en la tercera De abajo hacia arriba a la tercera Ahí, ahí, ahí Después de abajo Me movieron la ruta Cebolla china o cebollín O cebolla larga Quieren llamar Ya, ya estamos Gracias Y empezamos 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 Empezaremos Empezamos Empezamos pidiendo A todos los televidentes Que pueden llamarnos Al 619 0781 619 07 84 Cualquier consulta Cualquier duda También quieren hablar con Nicolasa Quieren preguntarle a Uchi Cómo despararse de manos Ella te puede dar una cárcel Oye, tengo una consulta Observación Queja de parte del equipo De producción Le acaban de decir Por acá Ok, ok Se lo voy a decir No se preocupes Dice que te has olvidado De pedir el arroz No Oh, qué fuerte Oh, qué fuerte Oh, qué fuerte Ya te protesta Ah, pero te la acaban de extraer en el corte No Aló Aló Sí Ese que sí, ya ves Aló Hola Hola Chicos Chicos, por favor Vayan a jugar a la parte de atrás Sí, aló Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Sí ¿Cómo te llaman? María María, madre mía Yo te doy mi corazón Ay, gracias María, cuéntanos por favor ¿De dónde nos llaman? De Magdalena De Magdalena Soy María Magdalena Obvio, claro Me encanta Oye, María de Magdalena Sí Escúchame Soltera, casada, separada Viuda, divorciada Todo, todos los estadios Sí A la vez No, no, no Varias veces Ah, varias veces Sí ¿Cuántos hijos tienes, María de Magdalena? Solo uno, lactante Uno, lactante Sí, sí ¿Qué edad tiene tu hijo? Como sesenta y tantos Propio Es propio que siga lactando Está bien Es parte de su crecimiento Sí Pero no ha crecido No ha crecido nada, chato No le ha hecho mucho efecto a esa leche Quería preguntarle a Uchi ¿Qué? Si, por favor ¿Das clases de eso que hiciste esta mañana? Ah Sí Señora ¿Quieres clases? Quiero clases Sí, puede llamar al 619-0781 y al 619-0784 Y ahí le van a dar toda la información Pero ahí estoy llamando Pero ahí estoy llamando Ahorita ¿Quién me da la información? Están llamando para que le dé la información Ahora dale la información Ya Ahí llamó Es de lunes a viernes Ya Ahorita nada más Primero hacemos un calentamiento previo De ahí hacemos un par de ejercicios con pesas El costo del taller es 75 soles por clase Ah, ya Qué barato Sí, porque de ahí ya es una semana nada más Porque ya el viernes y usted está recontra Oye, se me está cruzando Por favor Se me está cruzando Por llamada Creo que alguien más se está llamando Rosario Está llamando Hola, esta chica Qué bárbara Rosario Rosario, ¿es tú? Charito 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 Nada, no contesta Ahí está Charito Rosario, ¿es tú? Rosario, mi gato te manda saludos Oh, no, pues, por favor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ni mucha sal Ni mucha sal Obviamente que no tenga leche Pocas verduritas Zanahoria, arrocito Cabello de ángel Cabello de ángel De pescado Así que si mañana te animas a prepararlo Súbelo a tu historia Y ya sabes, etiquétanos Arroba Más Conectado Ya, gracias Uy, y los felicito Porque realmente tienen un programa Que es bien instructivo Todos los días los veo Bueno, cuando puedo Porque a veces trabajo Pero ojalá que puedan sacar más programas Que pueda motivar A hacer una televisión blanca E instructiva Que es lo que necesitamos Ay, gracias Rosario Pero mejor que no saquen más programas Para hacer el único programa Que damos todo eso No, pues No, pues El canal 7 para los jóvenes Para los niños Sobre todo Un programa infantil Oye, sí Saludos, saludos Acá TV Perú Tiene programas para todas las edades Así que tienes que estar atenta A la señal y a toda la programación Porque de lunes a domingo Tienes de todo Entra también a nuestra página web Para que veas ahí Todo el contenido que tenemos Te puedo pedir un favor ¿Me puedes hacer la mirada De tiburón, por favor? Acá te puede hacer La mirada de tramboyo Más bien, mi rey Te mandamos un pesito Un pesito A ver, a ver, a ver Otra vez, otra vez La mirada de la tiburón Oye, yo les quería mandar saludos A la gente de las redes sociales Que nos está escribiendo Pero Gohan se ha comprado Un teléfono genérico Que no entiendo Entonces, de verdad Que es medio complicado Gracias, amigo Por favor, para que no me quede Bótalo, bótalo Venga, hijito Pisho, papi ¿Qué estás haciendo ahí calladito? Lo que voy a hacer Vamos a hacer un caldito Bien concentrado de pollo Ya Vamos a hacer una reducción Ya Esto es una comida dulce Esta salsa se llama Tería Que es una salsa dulce Estamos dorando huesos de pollo Ajá Vamos a hacer que esto esté bien ahumado Y tenemos también pedazos de quiom Ya Recuerden que esta es la base De nuestro caldo Oye, pero esta es de la brocheta Porque hay huesos Vamos a chupar huesos No, no, no Esta es la salsa Que va a acompañar la brocheta ¿Huesos? Compañeros Amigos, compañeros Perdón, rapidito Porque eso se bloquea El genérico de Gohan Y se va Entonces A Raquel Hinojosa ¿Dónde estamos? Raquel Hinojosa Te mandamos un besito Que nos está escribiendo Edgardo Buenos días, amigos de TV Perú Ya estamos en sintonía Desde la República Independiente De Arequipa Un saludo para toda Arequipa Maravillosa Y además también No, ya nada más ¿Cómo? ¿Nada más? ¿Por dónde? ¿Qué pasó? Bueno, ya sigue Entonces, como le decimos Acá hemos aprovechado Los huesos La pierna Como encuentro La hemos deshuesado La carnicita Vamos a las brochetas Y con esto Vamos a hacer el fondo Del caldito Tiene hueso de pollo Pedazos de guión Unos cinco dientes de ajo Y la parte De la cebolla blanca Y la cabeza De la cebolla china Y le tenemos que dar Un sabor ahumado Así que tenemos que flamearlo Ya ¡Ay! Mis arañas Incendio en la torre Oye, fíjate Que la toma de aire De arriba Que era blanca Y ya está negra Oye, la belleza Petit ¿Por dónde andará? ¿Cómo? No le he visto a mí Oye, Pisu ¿Tú alguna vez Has comido comida Tailandesa? ¿O preparado? ¿Tailandesa? Por ahí algunas cositas Unos rollitos ¿Ahí? Sí ¿Es muy difícil La comida tailandesa de hacer? No tanto Podríamos hacer Alguna preparación ¿Por qué lo dices? No, porque yo me acabo De comprar un polo Que dice hecho en Tailandia Ah, ya, ya, ya Yo les cuento Mis queridos compañeros Amigos Y esposa ¿Qué cosa? También es que en el marco De la PEC También se va a tocar El tema de Tailandia ¿Ah, sí? Y es por eso que nuestra Queridísima Vanesita Trevejo Que siempre Intrépida ella La belleza Petit Exactamente La belleza Petit No va a hablar De uno de los países Que también forman parte De la PEC Como ya sabemos Y lo hemos mencionado En el programa En las anteriores semanas Nosotros nuevamente Somos los Ahí está la vanesita Ahí está Mira, preciosa Ok, vanes ¿Cómo están? Hola 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 Yo soy Его Going De este evento mundial En donde busca pues Reforzar estas economías Sostenibles Y uno de los países Uno de los 31 países Que se encuentran Desde este año En una serie de reuniones Con más de 9 mil funcionarios Es Tailandia Por eso es que estamos hablando Y vamos a hablar Hoy de Tailandia Un país que tiene Por primera vez En su historia A una Con segunda vez En su historia Una primera presidenta Primera ministra Se le denomina En Tailandia Pero La más Más joven de la historia con 37 años. Si ustedes se preguntarán, Vanessa, ¿qué me haces hablando de la PEG de Tailandia? Porque hoy, si tú nunca has escuchado de la comida tailandesa, hoy vamos a conocer un poco más de su cultura y gastronomía. Si por ahí quieres conocer un poco más, puedes venir acá nomás. Hay un restaurante en Lima que vas a poder saborear estos diversos olores, sabores de la comida tailandesa. Y por eso nos encontramos con el gran Roger. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Gracias por venir acá a casa. Ya estamos con los aromas de Tailandia. Nos encontramos en el centro comercial El Polo, restaurante Lima Thai. Así que ya saben, estamos preparando algo muy tradicional, que es el curry. Y he hecho el curry amarillo. Ya he puesto un poquito de crema de leche, crema de coco, leche de coco, poquito de pollo. Vamos a agregar ahorita las cebollitas. Para que la gente pueda entender, ¿qué es el curry? ¿A base de qué está hecho? El curry está base, miren, esta es esta pasta aquí, que tiene distintos ingredientes. Por ejemplo, esto de acá tiene un poquito de ajo, cardamomo, son semillas de ajonjolí, semillas de sésamo, semillas de cardamomo también. Y cada uno lo prepara a su gusto. Entonces, en este caso estamos haciendo el curry amarillo. Le he puesto un poquito de cebollas, estas papas ya están sacochadas. Le hemos agregado también el pollito. Tenemos un poquito de acá, jolantado, que le vamos a agregar para darle color al plato. Y a esto le vamos a agregar algo esencial, que es la salsa de pescado tailandesa, que le da un aroma increíble. Ustedes no saben los aromas que se sienten aquí, se sienten un aroma de otro lugar. Mira, un poquito de laurel, también lo utilizan mucho. Lo vamos a dejar ahí cocinar, miren cómo se ve el plato. Y esto lo vamos a dejar reposar acá, porque va a demorar de repente unos 10 minutos a que agarre ese sabor intenso de Tailandia. Pero nos vamos a la mesa allá, porque ya te tengo otros platos más preparados. Mira, mira, ven Alexis, esta maravillosa mesa con platos. Dicho sea el paso, el curry es uno de los platos más típicos de allá. Así es. Uno de los más emblemáticos es el curry, tanto como este es el curry, por ejemplo, aquí te lo he preparado de langostinos. Pero también tenemos el pad thai, que ese sí es el que toda la gente cuando llega a Tailandia, lo primero que quiere comer es un pad thai. ¿Y qué es lo que contiene? Fideos de arroz, ese es el pad thai gong, gong significa langostinos, pero puede ser de pollo, puede ser de carne de cerdo. Tiene unos frescolitos chinos, tiene maní y tiene esa esencia de Tailandia, que son los sabores ácidos, agridulces y todo eso. Después podemos complementarlo con un caopat zaparot. Tuvieras que está hablando Roger, pero bueno, ahí te he puesto unos tarecos para que también lo entienda la gente. Y el caopat zaparot es un arroz al curry con cashews y langostinos. Cao, arroz, pad salteado, zaparot piña. Ah, la verdad. Así es, ahí tenemos eso. O sea, tiene un saborcito también medio dulce, con marisco. Son los sabores de Tailandia, la verdad que esos agridulces, salados, que te encuentras todo eso, la verdad que es, revienta el paladar los sabores de Tailandia. Y este es un Sigmipat Nuea, que es un fideo especial, en este caso lo hemos hecho con carne de res y tiene una salsa a base también de salsa de pescado. Estas son unas entraditas que le llamamos Punglip, que es rellena de cerdo y langostino y con una salsa que tenemos aquí, muy típica. Lo más clásico que ya la gente conoce es el Spring Roll, que son los rollitos primavera con una salsa en chili sauce, que es una salsa entre salado, dulce y un poquito picante. Amigo Roger, toda la gente que ya se le abrió el apetito, estaba ahí, que tiene ganas de venir a comer comida tailandés y conocer un poco más de su cultura y gastronomía, ¿en dónde pueden venir? Bueno, nos encontramos en el centro comercial El Polo, acá en el corazón del centro comercial de Insurco y el restaurante es Limatay. Así que ya ustedes saben, estamos abiertos de martes a domingos y nos pueden visitar todo el día. Ojo, si en la tarde te quedaste sin almorzar, nosotros atendemos toda la tarde. Así que ya lo saben, chicos, y mira esta maravillosa mesa, chicos, yo me voy despidiendo, pero antes vamos a hacer la aprobación. La aprobación, pero antes de hacer la aprobación, vamos a mencionar que Tailandia es un país que está dentro de estos 31 países con más de 9000 funcionarios que están en todas las reuniones de la APEC, importantísimo para juntar las economías del Perú y de Asia-Pacífico. Van a poder seguir también la cobertura el próximo mes a través de la señal de TV Perú. Y yo me voy a ver con qué, con qué, de Tim Marín, de Don Pingüey, con esto, vamos a probar un poco esto. ¿Se puede, se puede, Roger? Dale, 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 está comible, está comible. Cerdo y langostino, pruébalo. ¿Qué tal? Y eso no le debería hacer la salsita, pero ahí estamos, ya tiene un sabor especial, ¿no? ¡No puede hablar! Oye, mirad a la Vanecita, como siempre, ¿no? Está generizándose. Está generizándose. Está generizándose, es cierto. Gracias, Vanecita. No sé si va a llegar, pero bueno. Ojalá que llegue. Ojalá, ojalá que llegue. Tenemos fe, la fe es lo último que se pierde. Pero lo que sí es una realidad es que gracias a la APEC nosotros podemos conocer, así como acabamos de conocer un poquito más de la culina, la ilandesa. Y además esos platos que se ven muy sabrosos. Oye, sí. Podría más bien ya ir... Pizzo, ¿tú puedes hacer? ¿Preparándolo? ¿A comer? Sí, ya. ¿Tú puedes preparar algo? Son 10 para las 11, ya. Esa es de media mañana. Oye, sí. No, pero Pizzo hace cosas deliciosas, ¿ah? Mira lo que está haciendo. Yo lo conozco, ¿eh? Oye, el Arakaki es. Él también hace sushi. ¿Sí? El restaurante está en el polo, es muy bueno. Ah, mira. ¿Y cuándo hacemos acá cocina tailandesa? Cualquier día. Ya, el lunes. La otra semana. El lunes. Unos rollitos. Unos rollitos. Javi, ¿qué estás haciendo? Estoy empezando a enfalar los brochetas. Para pequeños este, oye. Mira, este palito, justo Uchi me estaba preguntando, estos palitos son del tamaño que van a la sartén, los he cortado para que puedan entrar. Ah, ya. Y primero empiezas poniendo pollito. ¿Con pellejo o sin pellejo? Sin pellejo. Ah, ya. Sin pellejo. Pimiento. Pimiento. Yo no miento. Cebolla blanca. Cebolla blanca. Yo le pongo tres así porque me gusta bastante. Ok. Y de ahí entra otro pollito más. Claro, lo que yo te estaba preguntando, ¿por qué cortabas los palitos? Porque los palitos generalmente esos son más grandes, entonces hay que cortarlos del tamaño de la sartén. No entran. Ah, para que no queden por fuera. Yo no voy a aprender eso porque yo vi un son sasa en la casa, lo vi, de hecho, lo ponía así y decía, ay, pero ¿cómo hago para que no este? Entonces le decía, llamaba Pisu, Pisu, ¿por qué no trae mi palito acá a la sartén? Y me dice, wow. Oye, Pisu. Míralo. ¿Le puedo poner alguna fruta, por ejemplo, trocitos de piña? Normalmente no va, pero si quieres puedes ponerle piña. Claro, lo pongo hawaiano, le pongo piña. Claro, claro. Ya. Y así va la brochitita. Esto acá vamos a ponerlo con sal y pimienta, lo vamos a dorar bien en la sartén. Ya. Vamos a darle un ahumado y vamos a terminar reduciendo con nuestra salsita. ¿Le pongo un pedacito de chorizo? También, ya le puedes agregar lo que quieras. Chorizo, chicharrón, ya me enloquesco. Le pones todo lo que quieras. Ok, mientras que Nicolás se enloquece con las brochetas y le va poniendo lomito, le va poniendo chonchito, le va poniendo pollito. Nosotros nos vamos a la pausita, pero luego de la pausa, Uchi. Sí, como les dije al inicio del programa, hoy vamos a tener consejos para ser buenos conductores y peatones. Así que estate atento a estas reglas por tener una buena convivencia entre todos los ciudadanos. Qué linda, sí. Cuando sacas la cabeza por la ventana. Vamos a la pausa. Tranquila, todo va a estar bien. Bien, respira. Un centavito de anís, diez centavos de maíz, un pedacito de queso. Ya estamos de regreso y como mencionamos en inicios del programa, vamos a hablar sobre consejos para ser buenos conductores, buenos peatones o lo que normalmente conocíamos como civismo. Educación cívica en el colegio. Así es, mi querida. Que eso debería regresar en la película de los colegios. Y está con nosotros Eduardo Chávez de Pierola, gerente legal de APC. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, Úrsula. Muy buenos días. Gracias, Christopher. Un placer estar acá nuevamente con ustedes. Eduardito, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Eduardo. Eduardo, Eduardo. Lo que podemos ver en nuestra sociedad es un deterioro, sobre todo con algo que creemos sumamente importante, y es la educación cívica, que desde que ya no es parte de los colegios parece que ya no es parte de la vida de los seres humanos. Lo mencionábamos fuera de cámaras, ¿no? Lo importante que era cuando estuvimos en el colegio, yo unos años antes que ustedes, pero en todo caso, teníamos el curso de educación cívica que hoy ya no está presente en la currícula de los colegios. Yo quería empezar la entrevista, compartir una cifra con ustedes muy importante. A ver, cuéntame. En el año se producen en el Perú aproximadamente 90 mil accidentes de tránsito y fallecen aproximadamente 4 mil compatriotas. Es una cifra importante y una de las más altas del mundo, ¿no? ¿4 mil? De hecho, en el primer trimestre de este año ya se han producido poco más de 16 mil accidentes de tránsito. Bueno, al menos aparentemente este año la cifra podría bajar, ¿no? Ahora, y esto, lo que yo he podido observar en las calles, esto no se trata solamente, no es el tráfico, eso somos nosotros. Nosotros somos los que hacemos el tráfico, nosotros somos los que conducimos automóviles, motocicletas, bicicletas, los scooters, patines y somos peatones. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué este desinterés por la educación, este desinterés por la empatía con los demás? Estadísticamente, más del 80% de accidentes de tránsito se producen por el factor humano. Sea porque la persona se distrajo hablando por el celular, sea porque iba a excesiva velocidad, sea porque estaba manejando bajo un infrujo de alcohol, en el lado del conductor y en el lado del peatón, por cruzar a mitad de la vía, por cruzar de noche, por cruzar también en estado etílico, etc. Entonces, por eso el día de hoy queríamos compartir con ustedes algunos consejos que son simples, que de verdad deberíamos tenerlos interiorizados todos, pero que a veces no se cumplen. Y que además también son sumamente importantes que nosotros los tengamos, pero ya saben que nosotros nos vamos como siempre a un brevísimo avance informativo, pero vamos a continuar hablando sobre este tema porque creemos que es sumamente importante, Eduardo. Una observación que creo que eso ya después nos puedes conversar es que cuando uno da el examen de manejo, debe haber un examen, yo sé que haya, pero debe ser más exhaustivo el examen psicológico. También, ¿no? Porque los hombres, y no por ser mala onda ya, pero a los hombres les gana el impulso de querer ganarle al otro que es más vivo o porque me metió el carro, entonces yo lo voy a perseguir y hay que manejar esos impulsos porque muchos de ellos también causan accidentes. Yo bromeo con amigos y lo digo acá también en voz alta, lo que uno no puede hacer cuando está en el tránsito en Lima es prender tu luz direccional. Ah, sí, Eduardo, pero para eso regresamos luego del avance informativo y ya volvemos, no te muevas. Ya estamos de regreso y vamos a continuar hablando sobre ese tema tan importante que creemos nosotros que tenemos que compartir con todos ustedes y es el civismo. Hablamos, Eduardo, hace un momento que tenías algunos consejos. ¿Cuáles son? Sí, antes quisiera regresar a mi última intervención cuando decía en tono sarcástico que lo peor que puedes hacer es prender tu luz direccional para cambiar el carril. Es evidente que eso es lo que hay que hacer, pero haciendo eco de lo que decía Úrsula, acá la gente cree que se siente tonto si es que te deja pasar, ¿no? Entonces, nuestro consejo es prende tu luz, haz tus señales para cambiar el carril. A mí me revientan el claxon cuando doy pase a las personas y no, es terrible. Es una locura, pero es parte del estrés y de la vorágine en el que vivimos hoy en día, ¿no? Hay demasiado carros, bicicletas. Los consejos son, quisiéramos darle una doble mirada, la mirada del peatón y la mirada del conductor, porque insisto, estadísticamente más del 80% de accidentes se producen por imprudencia por el factor humano. Del lado del peatón, una recomendación, cruzar siempre por las hebras peatonales. Y eso implica también respetar las señales de tránsito. No puedo cruzar por las sedas peatonales cuando tengo el semáforo en rojo para los peatones. Entonces, van las dos cosas de la mano. Diferenciar los dos en la escuela que señalan los niños que hay dos tipos de semáforos. La gente cree que solamente hay uno y dice, cuando está en rojo cruza, pero el peatonal está en rojo cruzo, me matan, pues. Oye, mira, Nico, te voy a contar una anécdota que además me llevó a poder trabajar algunos temas mentales. Aquí en el cruce de Paseo de la República con Angamos, que son cuatro cruces en realidad y un giro hacia la izquierda, hay un semáforo gigantesco que determina a los automóviles y hay otro gigantesco que determina a los peatones. La gente que además se acumula un importante número de gente, más de 30, 40 o 50 personas, esto lo he constatado conforme he ido pasando, porque paso todos los días por ahí. Yo también todos los días cruzo a pie por ahí. La gente espera que el semáforo de peatones se ponga en rojo para cruzar. Y el semáforo de peatones en verde se quedan parados. O sea, hemos trastocado la realidad. No, no, es que ese cruce está mal hecho. Tiene que hacer un puente ahí. Otra cosa importante, por ejemplo, siempre para los peatones, para los que conducen una bicicleta, es mantener la tensión en la vía. Yo manejo mucha bicicleta. De hecho, tres veces a la semana me vengo de un homicidio de La Molina a San Isidro en bicicleta. Ya. Y veo que me cruzo con dos o tres personas en bicicleta o que están en scooter, etcétera, y están con audífonos. Sí, te escuchan. Y no escuchan. Y te lo juro, yo he visto gente que va en bicicleta antes que yo, y lo agarró, lo agarró, y casi lo agarran, ¿no? Como que de hecho también he visto accidentes de tránsito. Y eso es porque no estás mirando concentrado en la vía, ¿no? Claro. Importante también usar ropa visible. A veces vas por zonas oscuras, chalecos, reflectores, ahora hay un montón que te venden, hay unos cruces que te dan. Porque si no, la verdad, a veces no te ven, ¿no? Ese tipo de cositas, ¿no? Y del lado del chofer, respetar las señales de tránsito. Ya. Importante mantener la velocidad, no cambiar intempestivamente de eje de circulación, hacer el uso de la... cuando pase la gente, tener todos tus documentos en orden, licencia en conducir, tu seguro obligatorio de accidente de tránsito, el SOA, tu revisión técnica... Ya. Es importante mantener el vehículo en buenas condiciones. Mira, ahora también, Nicolás, lo que es sumamente importante que tenemos que nosotros tener en cuenta es que todas las cosas que nosotros vemos o las recomendaciones que nosotros damos son para aplicarse, las señalizaciones de tránsito, el... La identificación. Mira, yo quería hacerte un comentario ahí. Espérame para cerrar la idea, Nicolás. Ya, dale, dale, papi, hoy día. Si nosotros simplemente recibimos la información y la ignoramos, no va a servir de nada si esto no lo aplicamos en nuestro día a día. Si es que nosotros al salir a la calle, en vez de pedir el taxi para que se estacione en medio de la calle, obstaculizando a todos los carros, le podemos pedir, por favor, que se estacione, que se orilla a un lado o volteando la esquina. Son cosas que tienen que partir y que parten desde nosotros. No esperemos que nadie te indique o que la sociedad indique que tengas que hacer algo, empieza a portarte bien tú mismo. Y negociar el precio del taxi. También, también. Ahí en toda la avenida. Cinco minutos negociando y la gente... Cuenta carros ahí esperando que la señora o el señor decidan subirse. Sí, se te escucha, sí, se te escucha. Ahora, ¿cuáles son los consejos que tú nos... Me atoré hoy. ...para poder llevar... Muy breve entonces, peatones. Cruzar por las eras peatonales, respetar el semáforo, tienes que cruzar en verde para los peatones, usar ropa visible, mantener la tensión en la vía, no caminar por la ciclovía. La ciclovía está diseñada para que vayan las bicicletas y los vehículos de movilidad personal. Estos scooters que hay muchos ahora. ¿Correcto? Y del lado del chofer, respetar las señales de tránsito, no cambiar de carril en forma intempestiva, hacer tus señales, mantener tus documentos en orden, licencia de conducir, seguro obligatorio de accidente de tránsito, revisión técnica. Muchas veces vemos en los medios de comunicación cuando hay un accidente, una combi o algo, dicen, no, se me vació los frenos. En algunas, algunas veces es verdad y otras veces es mentira, ¿no? Eduardo, una cosita. Eduardo, una cosa. Mira, yo digo que todos los vehículos, scooter, bicicleta, deben tener placa para identificarlo. La vez pasada casi me atropello una bicicleta manejada por un jovencito. Y por otro lado, el papá de ese jovencito debería ser el responsable, por eso debe tener una placa, porque si un niño menor de edad te atropella, el papá tiene que hacerse cargo de eso. Totalmente. Entonces, todos los vehículos, scooter, bicicleta, carros, motos, todos deben tener placa, triciclo, todos. Y si es un menor de edad, el que anda en la bicicleta o en el scooter, un mayor de edad de la familia tiene que hacerse el responsable de ese número de placa. Porque si no vamos a estar mal, vamos a estar peor. Totalmente de acuerdo. Al interior de la industria de seguros hay oferta de SOD para esos vehículos. Para bicicletas también. La exigencia es que tengan placa para poder ser identificados. Lamentablemente no tienen placa y consecuentemente no se le puede vender un SOD, ¿no? Pero hay algunas motos eléctricas, por ejemplo, que ya está cambiando esa tendencia y que ahora tienen placas y de hecho tienen sus SOD, ¿no? Perfecto. Y los otros scooters y esos son vehículos de movilidad personal, así se llaman. Pero igual causan accidentes. En la avenida Pardo, ¿ok? En la parte del centro de Pardo. ¿Es una ciclovía? Porque no está marcada como ciclovía. Es una ciclovía. Como la de equipa. En la de equipa tienes la ciclovía y la parte peatonal. Sí. Pero en Pardo no tienes la línea que limita, delimita la ciclovía. Es que solamente es ciclovía. Por eso, quiero saber. Ah, ok. Bueno, con toda sinceridad habría que averiguar bien porque si es ciclovía, por ejemplo, en la San Borja Norte, por ejemplo, si está pintada la bicicleta ahí, te das cuenta que es ciclovía y hay un carril para las personas. Mira, a menos que se haya cambiado... Por lo que me dicen, aparentemente no pasa eso en la avenida Pardo, ¿no? A menos que se haya cambiado el objetivo principal de eso, que ahora sea un cruce peatonal y puede ser, pero yo siempre tuve conocimiento desde que era chiquito y me iba de Barranco al ciclo... No sé qué es este de que estaba ahí en el malecón. Sabía que eso era una ciclovía y que solamente era para... ¿Y en una ciclovía pueden andar las motos eléctricas? ¿Es permitido? No, las motos eléctricas tienen que ir por la pista. Por la pista. Pero mira... Pero ahora se me pasa. En la Arequipa pasan las motos eléctricas y los scooters en la ciclovía... Es totalmente desconocimiento de la gente, ¿no? Pero no debería. Totalmente desconocimiento, sí. No debería. O sea, los scooters tampoco. Ellos deberían ir a la pista. Los scooters hay... Es que en los scooters hay toda una discusión porque los scooters hay... que tienen límites de velocidad. Hay algunos scooters que no pueden desarrollar más de 15 kilómetros por hora. Esos pueden ir por la ciclovía. Sin embargo, hay otros scooters que desarrollan velocidades más grandes. Poderosos. Entonces, hay toda una discusión por eso, ¿no? Ok. Perfecto. Ya sabes, tienes estos consejos que solamente hay que ponerlos en práctica en nuestro día a día. Eduardo, un placer tenerte aquí en el programa. Nada, Christopher. Muchas gracias. Úrsula. Solamente invitar a nuestros amigos que nos están viendo a que nos sigan en nuestra página Dime que tiene seguro. Ahí van a poder encontrar información utilitaria en lenguaje sencillo para que puedan conocer un poco más de seguros. Ahí van a poder ingresar, por ejemplo, su placa y verificar en línea que su SOAT está perfectamente emitido, etcétera. Ok, perfecto. Así que ya tienes toda la información para entrar y nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos. No te muevas, este es el magazine. Ya vienen las brujas. Ya vienen las brujas también. Ya vienen las brujas. ¡Qué felicidad tan grande! ¡Ay, no! Estoy emocionadísima. Mis actrices favoritas, las chicas de mi promoción están conmigo y han venido realmente como son, brujas. ¡Un aplauso, Amparo Grandil! Estamos nosotros Amparo Grandil, Amparo Grandil, y Mónica Domínguez, las brujas, las más de brujas. ¡Un aplauso, chicos! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Ya, silencio. Les estaba tomando el pelo. No, en realidad no. Como siempre. Como siempre. No, pero son tres grandes amigas, tres grandes amigas maravillosas de toda la vida, de verdad que sí. Oye, qué rico verlas en escenario de nuevo. Sí, qué lindo verlas en escenario. Bueno, son cinco actrices en escena. Son cinco, sí. Falta Leslie Suárez y Ivonne Frey. ¡Ay, Ivonne también! ¿Cuánto tiempo están con esta obra? No mucho, ¿no? ¿Hace cuántos, dos meses? Esta obra se ha montado con esta nueva producción para giras, pero igual la han pedido para Lima. Entonces, hemos tenido la oportunidad de presentarnos en el viaje de Barranco. Ya. Estuvimos en agosto. Ya. Justamente un día antes de viajar estuvimos en Piura, Trujillo y Chiclayo que fue de verdad un beso para el norte. Porque fue hermosa la experiencia. Nos han tratado pero, mira, sí, de verdad, amorosísima la gente. Bueno, toda la gente de provincia hace eso. ¿Y al sur para cuándo? ¿Van a viajar al sur, Sí, sí, sí. ¿Y Carequipa y todas esas suras? Sí. Oye, qué rico. Vamos a estar en Iquitos en... Este sábado. El sábado 28 de septiembre van a estar en Iquitos. Tengo entendido porque estuve conversando hace poco con Ivonne y me contó que estuvieron en Argentina. ¿No? No, no. O con ella, o con otra obra. La obra Brujas está en Argentina 30 años e interrumpidamente y con las mismas actrices. Muy bien. O sea, esta obra se estrenó en Argentina hace 30 años y después se fue estrenando a nivel mundial, ¿no? Y ustedes la tienen hace dos meses. Nosotros, no, no, no. Esta producción. Esta producción. Pero nosotros hemos hecho Brujas a que ni más se ha hecho. Mucho, claro. Nosotros hemos estado en el Marzano, ¿no? Pero ahora estamos haciendo para salir a provincias y a Estados Unidos también nos vamos. Inclusive también Plaza Norte que ya, digamos, es como una provincia, digamos, pero es inmensa, abarca un montón de distritos. También vamos a estar en Plaza Norte este viernes, así que... ¿Y dónde pueden comprar las entradas? En Teleticket y, bueno, en la boletería también. Entonces, este viernes 27 están en Teatro Plaza Norte. Exacto. El sábado 28 de septiembre en Quito. Quito, qué lindo. Miércoles que viene, miércoles 2, nos vamos a Bianca de Barranco porque fue tan linda la presentación y tan exitosa que la gente ha pedido que volvamos. Claro. Viernes 4 de octubre en el Teatro Municipal de Tacna. Nos vamos a Tacna y después Arequipa en el Teatro Fénix el sábado 5 de octubre y después exitosas se van a los United. ¿Qué te crees? ¡Wow! Necesitas una brujada más para que... Varias ciudades. Estamos primero en Miami. No por haber dicho que tenemos tu edad. Sí, que se queda así. Sí, sí, sí. Es una cara de Nicolás. En Miami, ¿tú tienes la fecha? ¿Las ayudo? Sí, lo lucho. El jueves 21 de noviembre van a estar en la ciudad de Nueva York en el Queens Theater. El viernes 22 de noviembre en Miami en Manuel Art Time Theater. El sábado 23 de noviembre en Los Ángeles en Queen Miller Auditorium Torrance Cultural Art Center. Mi inglés, discúlpeme chicas. Sí. El domingo 24 de noviembre en San Diego en la Mesa Community Center. Y bueno, por WhatsApp para fechas en Perú también lo digo. Sí, por favor. Claro, todas. Para las fechas en Perú el WhatsApp es el 993-327-032 y para las fechas en Estados Unidos el 305-726-7622. Cuéntenos de qué trata la obra. Ya hemos hablado de las fechas para que todo el público las pueda ver, dónde se pueden encontrar las entradas, pero cuéntenos de qué trata. Un grupo de amigas que han estudiado juntas en el colegio, no con ella, no con ella. No, pero mi hijo, mi hijo sí estuvo en el colegio con Pilar. Ah, claro, claro. Mi hijo sí estuvo en el mismo colegio que Pilar. Solo que Pilar estaba en transición y mi hijo estaba terminando la secundaria. Nicolás, por favor, es un secreto para la casa. No, pero Pilar está en transición. Estudié con su hijo. Nada más vamos a decir, Pilar, no te preocupes. Bueno, el asunto es que esas amigas se vuelven a ver, se reúnen y entonces, bueno, pasan una serie de cosas, se quieren mucho, pero también hay muchas sorpresas que ya hay. Hay secretos escondidos. Hay secretos. Claro, porque vienen después de años de estar en el colegio juntas, me imagino que pasan años y se vuelven a encontrar. En realidad, de alguna manera se han visto, pero no se han vuelto a ver las cinco juntas. Ay, ya. Y en esa noche que dura, lo que dura la obra es en un solo tiempo, cada una va a decir qué ha pasado en su vida esos años y qué está pasando en ese momento. Y ahí es donde el público recibe una inyección de múltiples emociones. O sea, el público pasa de la alegría a la tristeza, a la nostalgia, a la emoción. A la sorpresa también. Y también hay muchas sorpresas. Es como un policial también. Es como una obra policial porque se van descubriendo cosas. Claro. Ahora, me imagino que después de años también ustedes de juntarse porque a veces nosotros, por ejemplo, cuando las mamás se quieren juntar es muy difícil pues que coincidamos en las fechas. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y para que ustedes coincidan también para los ensayos, para estar juntas y que cada una viene con su historia. Estas reuniones deben haber sido fabulosas. También contarse qué ha pasado en sus vidas pasadas y cómo están. Ah, ya no personal, ya fuera de la obra. Parte de la obra que debe haber ayudado. Lo que pasa es que juntarte para trabajo tienes que sacar tiempo de donde no sea porque trabajo no hay. Es cierto. Hay que aprovecharlo. Pero para eventos sociales sí reconozco que es complicado, ¿no? O sea, yo voy a celebrar, no digo cuántos años, de haber terminado el colegio porque ni yo me lo creo, pero ya hay gente que está escribiendo y dice, chicos, lo siento, pero no puedo ir. Y digo, pero si se había separado esta fecha que todos podían. Pero así es, la vida es así y eso es lo que pasa en esta obra. Es muy real, muy, muy real. Claro, y estar contándose todo lo que ha pasado y comprenderse entre cada una de ustedes, eso, y no juzgar a cada una porque es bien difícil también, ¿no? Porque cada una viene con su historia, con su varita medidor, claro, con su mochila, ¿no? Y cómo llevan, y sé que por ahí hay un secreto que no lo vamos a contar para que puedan ir a verlas, que es bien fuerte. Bien fuerte. Bien fuerte. Sí, la gente. ¡Oh! Sí, claro, me imagino, me imagino. Y cuando sucede entre estos dos personajes debe ser... ¡Oh! Sí, 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 totalmente. Ahora, yo no sé si a ustedes les queda esta idea que la esencia es el valor de la amistad, ¿no? Ah, totalmente, claro, claro, porque a pesar de todo lo fuerte y de todo lo que cada una va confesando y que de repente sería un motivo como para que ya no te quiero ver nunca más en mi vida, pero, o sea, prevalece el amor de la amistad, ¿no? También son lazos que se hacen cuando uno es niña, ¿no? Y que no se rompen, pero jamás. Esa es una de las enseñanzas que deja la obra, entonces. ¿Cuál otra enseñanza uno va a ver la obra, se sienta, disfruta, y con qué se queda? ¿Qué les ha dicho el público que las ha visto? Muchas personas se identifican porque, a ver, hay personas que son, digamos, las sumisas en el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Hay otra que es, bueno, la empoderada, la que yo puedo todo sola, ¿no? Y, bueno, hay otras también en el camino, como quienes. Hay una frase de la obra, este, yo he tenido la suerte de hacerla la primera vez que se puso en Lima, que fue el año 92. Imagínate. Y la he hecho siempre que se ha hecho, incluido el día de hoy. Y el mismo personaje siempre se ha hecho. El mismo personaje. ¿Y sabes qué frase me queda? No había razón para no ser felices. Porque se refiere a antes, ¿no? Entonces, en un momento de la obra, dice, quizás nos reunamos aquí dentro de algunos años, estaremos juntas nuevamente y pensaremos no había razón para no ser felices. Es decir, que lo que nos agobia hoy día, dentro de 10 años o 15 años, diremos no había razón para... Yo me quedo... Eso es lo que más me gusta de la... Me encanta. Me fascina. Sí, de verdad. Es un mensaje precioso, de verdad. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué lindo! Yo estoy emocionada de verlas a ustedes acá. Cada obra sigue haciendo el mismo personaje que vienen haciendo. No, Ivonne no. Ivonne no. Ivonne ha cambiado. Ha cambiado. Yo sí, hago una abogada exitosa, fiscal de la nación, nada menos, y que justamente es la que va un poco descubriendo qué es lo que ha pasado todos estos años. Pilar, ¿y tú qué lo has hecho ya años atrás? ¿Volverlo a hacer? ¿El texto se te ha venido así rápidamente? Es que lo he hecho tantas veces. Pero lo que me doy cuenta, aparte de esta frase, es que el público, el país, también cambió. Entonces, hace 30 años, cuando se hizo la primera vez, el tema del lesbianismo era muy fuerte. Yo sentía cómo la gente se quedaba, había gente que se iba. Se incomodaba. Y hoy día, felizmente, es un tema que se asume, que se afronta y que hay que cambiarlo, ¿cierto? Eso ha cambiado, por ejemplo. El tema de la amistad sí sigue exactamente igual. Y lo que me gusta es que cada actriz pone de su cosecha, de su experiencia, ¿no? Sí, yo estoy muy contenta con Brujas, muy contenta. Y nosotros estamos contentos de haberlas tenido acá. Muchísimas gracias. Chicas, por favor, nuevamente, inviten a nuestros conectaditos a las fechas de acá de Lima. De acá de Lima, de Lima, pedí a verlas. Sí, no, este viernes estamos en Plaza Norte, así que atención a toda la linda gente de todos los distritos alrededor. Estamos en el Teatro Plaza Norte este viernes y a nuestra bellísima gente de Iquitos el día sábado y el próximo miércoles dos en Bianca de Barranco aquí en Lima. Y ahí... No olvidarnos que decir también que nos ha dirigido Marcelo Oxenford y tenemos un maravilloso productor que es... José Salinas. José Salinas. un equipazo. ¿Cómo han hecho con Marcelo, ah? ¿Cómo han hecho con Marcelo? Contar hasta 20. Aguantar con Marcelo, Dios mío santo, contar. No, es que no sabes todo lo que nos ha hecho en la provincia, se metía en la cocina de los restaurantes a bailar con la chica. No, es que no. Bueno, van disfrutando y que lo sigan disfrutando, que sigan los éxitos chicas ya para la gente de Estados Unidos, ahí van a salir las fechas y las esperamos para una nueva producción o nuevamente la reposición de esta obra o cada una de manera individual esta es su casa. Gracias chicas. De verdad por la oportunidad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias chicas preciosas. Llevo. Llevo. Nosotros nos vamos a la cocina que ya huele rico y espero que haya avanzado porque tengo hambre. Qué bonita la visita mi querido Cris, de grandes actrices, así que ya saben, vayan a ver las brujas. Directamente desde México. Desde México. Hemos hecho un pollo japonés. Un pollo japonés que se te está quemando. Pero es el sabor ahumadito que yo le quiero dar. Ah, por favor, mira. Pimiento, cebolla, pollo, cabeza de cebolla china tiene sal, pimienta y le vamos a dar una vuelta bien doradita. Y ahora queremos ahumarlo así que le vamos a dar una pequeña doradita. Hemos coincidido con el papi pisu y qué sabroso puede ser el pimiento cuando se está dorando el pimiento con la cebolla de la cabeza china. Este es el caldito que tiene huesos de pollo dorado, cebolla, tion, ajo. Y eso lo echamos encima. Y esto lo vamos a echar acá para que se reduzca. Para, para, para. Encima, encima, encima échale ahí para que... No, sí, esto lo vamos a soltar acá. Esto como tiene azúcar se va a reducir y va a quedar como una miel encima, ¿no? Recuerden que estamos poniendo la receta para los que recién se conectan todo lo que tiene este platillo japonés. ¿Qué tiene papi pisu? Rápidamente, cuéntanos y cómo ha sido el procedimiento de todo esto. Ajo, tion, cabeza de cebolla china. Lo reducimos ahí unos 20 minutos, un caldito y acá tenemos una brocheta con la pierna del pollo con un encuentro con intersecciones de cebolla, cabeza de cebolla china y pimiento. Sal y pimienta y está doradito. Me ha gustado eso de intersecciones, ¿eh? Intersecciones. Ey, 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 ey. ¿Cómo que? Para que agarre ahí, para que... Pimiento, cebolla, una intersección ahí como que un tropezón en la boca. Qué rico dulce. Ok, me gusta. Me gusta eso, perfecto. Entonces, ya para servir esto, ¿qué se necesita? Se necesita que cocine bien el pollo, lo vamos a reducir a la salchita, servimos con arroz, semea jojolí y te lo vas a comer todo, Cris. Una vez más. Ok, y todavía tenemos aquí, así que para la gente del estudio que está sufriendo porque dicen nosotros no vamos a probar nada, efectivamente, no lo harán. Pero, ¿saben quién están aquí? ¿Quién es? ¿Saben quiénes llegaron? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No me han espolviado nada. ¡Los ciracundos! ¡Los ciracundos! Así que, después de la pausa, venimos con los ciracundos, con las brochetas. Tú ya sabes, este es el magazine que nos une, más conectados que nunca. Ya volvemos. Papi Pinto. Que cuando le das amor paga con dolor Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrazame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor Cuando me elegí de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Yo la prendí al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Mas en la soledad Su voz me gritará No, no te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sol la prendí al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor De Puerto Amor Mi 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 Puerto Amor ¡La vuelta para los iracuntos! Maestro Bienvenido, bienvenido, bienvenido Oye Mira que yo te agradezco Porque de verdad que toda esta gente Nunca viene por acá Nunca Pero ahora están aquí No será por la comida No, mira Beni La comida los trae a estos Pero que bien Que bueno Que bueno Tenerlos aquí en el programa Muchísimas gracias por estar aquí Además también Porque has hecho feliz A alguien muy importante para nosotros Que es nuestra abuelita Una abuelita que además Tiene los años de la vida Desde antes de Cristo Y ahí ya vive Pero está con nosotros Y además es hincha Pero está enamorada de ti Una divina ¡Bien! Me contaron que hace poquito Tuvieron los dos Y se enamoró de Chavo No, no No seas celoso Ven Dale Sí, sí Que no seas celoso Ven, dame un beso Ven Dale un besito Un besito a Ricolosa Bésame Eso ¡Oye! ¡No, no, no! Ahí la va a resucitar ¡Ricolosa! Ahí la va a resucitar Ella ahorita reacciona Ahorita reacciona Además de que va a reaccionar Te va a pedir entradas Para irlos a ver Cuéntale un poquito a la gente Donde los pueden ver Bueno, vamos a estar el sábado En Moyo Bamba Ajá Y el domingo en Chapapoyas En Chachapoyas Chachapoyas, perdón Ok, perfecto ¿Y la venta de entradas? La venta de entradas ¿Cómo es, Ricky? La venta de entradas Es una muy buena pregunta ¿A esa? Ok, ok ¿Dónde está la entrada? Nadie sabe Yo te cuento ahora después Donde van a vender las entradas Ustedes, no se preocupen Porque aquí abajo En la pantalla Van a aparecer Ahora Nicolasa Es cierto Que ella tuvo algo Con los Doltons Ajá Es real esto Que sucedió Pero Con Charlie Y con Charlie Es real Y que repete También con Ok, pero eso Lo vamos a discutir después Pero lo que sí es real Nicolasa, por favor Ayúdame, colabórame No, voy a estar Es que tú amas Por favor En Moyo Bamba Voy a estar yo En Milán Ahí vamos a estar En Milán En Moyo Bamba Ok Oye Es que ella Lo sigue desde el día uno De ustedes No, de la nueva ola ¿De cómo? De la época de la nueva ola Yo era una de las chicas De la nueva ola Ah, viste Además es la fundadora Del club de fans Aquí en nuestro país Ay, precioso ¿Te querés ir con nosotros Para el paisandú? No les digas Llévame a recorrer el mundo Papi Con tal que te la lleves Ella No le digas Porque ella te va Ella te puede decir Absolutamente Hasta los sueños de ustedes Mira a ver Es tan fanática Explícale por favor Nicolasa Con los iracundos Por favor Ay no Yo estaba en Puerto Montt Un día distraída Sentada por ahí Frente al mar Bajo el cielo azul Bajo el cielo azul Cuando de pronto Nos pusimos a escribir la canción Ah Tú la escribiste No, no, no Junto a Eduardo Franco Con Eduardo Con Eduardo Estábamos ese día Y yo le digo Edu Trajiste lápiz y papel Y me dijo Sí Y empezamos a escribir Estábamos ahí en Puerto Montt La pasamos rico Delicioso Sí La verdad es historia Oye Pero esa fue la época De los años 60 Exacto No parecen Claro No es cierto Ustedes todavía no habían nacido Pero sin embargo Traen la música Traen en las venas Toda esa musicalidad Que movió Toda América Latina Porque fue uno De los bunes más grandes De América Latina Y no solamente De América Latina Sino en todos los países De habla hispana Nosotros nos quedamos así Bobos Y hasta el día de hoy Seguimos cantando Eso Nicolás Oye Un aplauso por favor Y un aplauso Para el público Que ha venido Gracias a los iracuntos Debo de recalcar eso Uy si esto No es que nos vienen A ver a nosotros Vienen a ver a los iracuntos No nos emocionemos Espero compartamos Al público Por favor Eso si es importante Y una de las cosas Que dijo Nicolás Que es muy cierto Es que ustedes Han trascendido Generación tras generación Y al día de hoy Siguen coreando Sus canciones Si la verdad Que yo creo Que las canciones De Siacundo De Eduardo Franco Esa pluma magnífica Fíjate que Hasta hace poquito Estuvo en tendencia mundial En TikTok Tú con él En salsa Y la verdad Que los chicos Que tiran la plata Para arriba Que cantan tú Con él Eso está muy bueno ¿Cómo se sienten ustedes? Porque es cierto Hay muchas agrupaciones Que ahora Están agarrando Las canciones Que les hacen Nuevas versiones ¿Cómo se sienten Ustedes con eso? Y la verdad Que es un honor ¿Verdad? Y me imagino Que Eduardo Franco Va a estar feliz Escuchando que sus canciones Siguen y perduran Durante años y años ¿No? Oye y ahora Cuéntame un poquito De este espectáculo Que ustedes Que además Yo presiento Que esto se va a generar Una tripulca Entre ustedes Y los Doltons Porque va a estar En medio Nicolás Pero hablemos Un poquito De este espectáculo Hablemos Yo sé que ella Es el nexo Pero también puede ser El conflicto Tengan cuidado La canción es esa Que él me cantó Y me dijo Tú con él Yo con todos Yo te dije Yo te dije Que ella había tenido Sus experiencias No solamente con uno Pero ahora Cuéntanos un poquito Del espectáculo Bueno la verdad Que tocar junto A nuestros hermanos De los Doltons Es un placer Ya lo venimos haciendo Hace años Y bueno Ellos van a cantar Todos sus éxitos Y nosotros Los éxitos De los Sillacundos Lógicamente Y siempre nos unimos Aparte Y compartimos Aparte de música Compartimos comida Fútbol Y bueno Esta vez Qué más lindo Que volver A Moyo Bamba Hacer ese show Con esa gente Maravillosa Que siempre nos trata Con un cariño enorme Acá mis compañeros Les pueden decir Richard Te encanta la comida Allá Verdad que sí Ya estuvimos Llegué Me comí un ceviche mixto Así que bueno Y vamos a ir Sí a la ciudad Moyo Bamba Y por primera vez A Chachapoyas Que no hemos estado Pero sabemos Que es cerquita de ahí Así que bueno Muy contentos Y muy ansiosos Porque llega el fin de semana Y volver a reencontrarnos Con la gente Ahora Dos cosas importantísimas Que van a recibir En Moyo Bamba Y en Chachapoyas Uno La comida Que ya saben ustedes Que es espectacular En cualquier lugar De nuestro país Y dos Otra de las cosas Que nos característica Es la gente Maravillosa Que tienen Que sin duda Les van a dar Todo el amor Pero Ya que yo tengo Ahora público Esto me emociona Helen Esto de aquí De tener el público Me está emocionando Deberíamos repetirlo Un poquito ¿Quieren escuchar Los iracundos? Sí Qué pena Se acabó el programa Ya sería para que ¿Qué le pasa? ¿Quieren escuchar Los iracundos? Sí Los iracundos Se quedan en el programa Pero nos vamos A la pausa Como una canción ¿Quieren irse a la pausa? Tú con él Tú con él Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Qué lejos se están Qué lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejé a volar Que te dejé a volar Que te dejé al partir Y en ti quedo guardado Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola Y hoy lloras por mí La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Muy sola, muy sola, muy sola ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Seguimos con los iras juntos! ¡Puede las palmas para Manuel y para el rey! ¡No puede ser! ¿Estás acá? ¡Por favor, no! ¡No, Nicolás! ¡Nicolás, respira, respira, tranquila, 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 Nicolás Es verdad, es verdad ¿Manuel me besó? Ha venido por ti Además que lo hace a propósito porque quiere que le des respiración boca a boca ¡Exacto! ¡No me des! ¡Nicolás, tranquila nomás, déjalo, porque mira, no solamente está Manuel acá, también está Richard aquí ¿Richard? Richard, mira, mira, volteé un momento a la relación No, pero dígame bien un besito tú ¡Un besito nada más! Todos tienen que pasar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! Ahora cántame, tú con él cántame ¡Tú con él! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se levanta la pobrecita! ¡Nicolás! ¡Ay, Manuel! Sí, ya está ahora Ya hace hambre, ¿no? Para colmo, nosotros estamos con dos horas de diferencia de donde vivimos nosotros Así que ya son las... Ya es hora de almuerzo ya Son las dos de la tarde casi Ya, antes ya es hora de almuerzo para usted Bueno, pueden, ¿no? En realidad, yo les quiero comentar que nosotros aquí en el programa No, 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 aquí en el programa tenemos a uno de los mejores chefs de nuestro país Además que es el influencer más visto del país Y es oriental Yo, hoy día no le ha salido muy bien a las cosas Pero, eh, lo que viene... O no, 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 pero es... ¿Han probado brochetas o no? Teriyaki, comía japonesa, las brochetas y a Kitori Por favor, prueben Adelante, seguro que como es... Sí, acérquese, chicos, no las han probado Pero a ver, ¿cómo es esto? A ver... Con la manita, Pati Con la manita, claro Acércate, Manuel, come una brocheta Están bien ahumaditas Acá estamos terminando de preparar unas más Dale, 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 papi Es una reducción de pollo con kion, con cebolla china, con ajo ¿Qué tal? Tienen que darle con la cebollita, con el pimiento Un buen cronche ahí, sabroso ¡Ah, buen! Espectacular, ¿cierto? ¡Papi Pizu! Lo hemos mandado a hacer acá en la señora ¡Mentira! ¡Mentira, lo ha hecho Pizu! Con mucho cariño Dile, por favor, a la gente, rápidamente, cómo lo has preparado Sí, mira, hemos deshuesado una pierna con encuentro Y con los huesos los hemos dorado con ajo, kion, cabeza de cebolla china Azúcar y sillao y lo hemos reducido Por otro lado, hemos empalado acá en estas brochetas Pollito, cabeza de cebolla china Cebolla blanca, pimiento Doramos bien esto por los ambos lados Y luego echamos nuestra reducción ya coladita Y queda esta cosita delicia Está bueno, ¿no? No te preocupes, Nicolás, acá estos dos son para nosotros Ah, ya, gracias Papi Pizu, cuéntale a la gente, por favor Con cuánto hemos preparado estas brochetas Hoy día con tan solo 15 solos hemos podido lograr 15 solos Mira, mira, ve, y comemos varios, ¿eh? Comemos varios ¿Qué plato es el plato favorito peruano para ustedes? A mí me gusta el ceviche La causa ¿Pero ceviche de mariscos o de pescado solo? Mira, el otro día, cuando apenas llegamos, me pedí uno mixto ¿Qué tal? Cualquiera me gusta ¿Has probado el ceviche de pota? No Tienes que probarlo ¿Cómo es ese? Es como un calamar gigante Sí Ah, no, no he probado Es más durito Más durecito Uy, es riquísimo A mí me encanta el ceviche de pota Muy sabroso Muy sabroso Perdón, ¿qué estás diciendo, Jele? No, no, no Nicolás nos cuente alguna anécdota Con los iracundos Claro, los años 60 No, no, no A ver, les cuento En el año 65 que estaba el presidente de la UNE A ver Vinieron los iracundos acá Y se presentaron en el entonces hermosísimo teatro municipal Guau, eso fue una locura Realmente una locura porque estaban en toda boga ¿No? Y en esa época todavía había tranvía en Lima Imagínate No tienes la menor idea de la locura que fue venir de este barranco A ver la flor de Mancaes Yo me había en el tranvía de Lima Que era una belleza Y realmente los iracundos marcaron Marcaron toda una época Y como los chicos jóvenes como ustedes, por ejemplo Todavía César de la Piso estuvo cantando Este Helen estuvo cantando Yo digo, ¿cómo es que canta? Porque las abuelas como yo Toda la vida hemos puesto a todo volumen en las tardes La música de los iracundos que nunca ha dejado de sonar De verdad que sí Sí, papi Chicos No saben que van a tocar en Moyobamba, ¿no? Tienen otras fechas en otro lugar En el Milán van a estar Estuvimos el domingo tocando acá en Lima Ya En Lima, sí Ese jueves 26 también tienen Sí ¿Alguna presentación? ¿O me estoy equivocando? El manager nuestro no sé dónde anda Y dije que... ¿Dónde está el manager? Está por ahí, con la mano de Nicolás Debe estar por ahí No, pero yo sé que van a estar en Chachapoya Pero bueno, igual las presentaciones ¿Dónde las pueden ver o saber las personas? En las páginas nuestras oficiales En las redes sociales Los iracundos originales TikTok, Instagram, Facebook Ahí están YouTube X Así que ahí estamos todo el tiempo compartiéndolas 28 en Moyobamba 28 en Moyobamba En el Milán van a estar Y 29 en Chachapoya Oigan, pero nos pueden regalar un poquito de acapella Lo que ustedes quieran De lo que ustedes quieran La canción que les guste a ustedes, no sé ¿Quieren dejar el palito? Es que tienen que dejar los palitos si quieren, no hay problema Sí, déjalo Sí, déjalo Déjalo ahí, déjalo ahí, papi ¿Cuál quiere Nicolás? Nicolás Tú con él, pues Pero acapella Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Menos mal acá Nunca te has roto la cabeza ni nada Un aplauso ¡Bravo! Oye, Nicolás Creo que ahí te me movieron algunos recuerdos, ¿no? Manuel, se me movió el piso con esa canción Te sentí Te sentí De verdad Se me vino a la mente Barranco Años 60 65 más o menos ¿No? Era el primer gobierno de la UND Y yo recuerdo todo ¡Ah! ¡Ah, no, no! Por favor, levántala Te va a dar algo hoy día Te va a dar algo, Nicolás Tranquila, Nicolás Si tú no quieres también que te dediquen una canción ¿No? ¿Qué cosa dediquen? Ya ¿No quieres que te dediquen una canción también? No, pues yo todas las canciones me las sé Pero bueno Sí, yo quiero que nos canten otra canción más Porque las chicas que están en la casa Señora Que está ahí en la casa cocinando ahora Que está así romántica Recordando cuando usted era una muchachita Y entonces enamoraban Y nos perseguían en el tranvía Acá han venido esos muchachos Para Porque recordar es vivir ¿Verdad que sí? Sí, claro Claro que sí, precioso Mira, es que los chicos te ven Y en vez de cantarte una canción Les provocan cantarte Y el gato que está triste Y ya son Por el gato que viene en la cabeza, Nicolás Tengo un gato en la cabeza Mira, ve Acá está, mira Oigan, pero hablemos un poquito De este espectáculo Que ustedes van a presentar Esto es como un verso de la nueva ola ¿Verdad? Claro, el día sábado vamos a estar junto a los Doltons Y a Willy Noriega Ahí en Machabama Willy también va a estar Compadre Willy Noriega Lo máximo Así que, bueno No es la primera vez que vamos a compartir escenario Con los Doltons Ya es la tercera vez en el año Que venimos acá Y hemos estado en Tacna En Cusco En Trujillo En Chiclayo Oigan, ya se han vaciado Conoce todo el Perú Más que piso Venimos Más que todo Estamos viniendo Seguidos Post-pandemia se podría decir Dos o tres veces al año Y bueno Recorremos todo el Perú Por supuesto Acá a Lima ¿Y ustedes dónde viven? Porque dijiste Estamos a dos horas Exactamente ¿Dónde están ustedes? Estamos a dos horas De diferencia Con nuestra zona horaria Nosotros vivimos en Uruguay Ah, ya Pero tú dónde vives exactamente Paysandú, Uruguay Paysandú Uruguay Exactamente La ciudad donde nacieron los iracundos Claro Nicolás tiene algunas historias ahí Seguramente Tiene, tiene No, hace muchos años Yo viajé con Alan García Fuimos a Uruguay Estuvimos un par de horas Estuvimos un par de horas Y nos regresamos Nicolás Yo soy hincha de Peñarol Lo conociste al gran joya Al joya Oye tú Campeón de América Oye, sí, claro Claro que sí Solamente tiene las joyas Que le cuelgan en la oreja Las únicas joyas que tiene la Nicolás Chicos, este show ¿Cuánto tiempo va a durar? Dos horas, tres horas Porque son varios artistas Yo estuve que Más o menos Vamos a tocar una hora y cuarto Una hora y veinte Cada artista Así que durará alrededor De tres, cuatro horas Tres, cuatro horas Qué rico espectáculo Cuatro horas Ahora que van a estar en Chachapoya Les cuento ¿Qué? Es una cultura maravillosa Que tiene mucho que ver Con Córcega Muchos dicen que fueron los vikingos Que entramos por el Amazonas Y se establecieron ahí Porque van a encontrar Mucha, mucha gente Que más parecen vikingos Que gente de la selva Así que averigüen algo Sobre las culturas de Chachapoya Que es maravillosa Oye mi querida Nicolás Pero lo que todo el Perú Quiere hacer ahorita Es escucharlos Nuevamente Oye nosotros También de hecho Que las 665 personas Que han bajado acá Oye Que ya deberían de estar En su oficina Pero todavía siguen acá También los quieren escuchar ¿Quieren escuchar a los filacundos? ¡Sí! Para el siguiente programa Nos vamos a un ¡No! Voy a estar aquí Incomodando a nuestros invitados Haciendo que estén ¿Quieren escucharlos o no? ¡Sí! Ok Los invito al escenario Por favor Fuerte palmas Por favor ¡Para los filacundos! ¡Bravo! Oye Oye Haciendo un paréntesis Papi Pizu Esto Te gustó Te gustó Qué bueno que no se lo comieron Además Menos mal Estoy pensando con Gucci Uchi Socamos una carretilla en la esquina Obvio Que nos dé la receta Yo soy el inversionista Nicolás ¡Ya! ¡Listo! Yo entro con ese negocio A ojo cerrado La Pizu cocina Y nosotros pagamos Y no le pagamos nada a Pizu No Que nos dé la receta No Que no dé la receta Me gusta Pero para ti Que estás en casa Y que de repente No sabes qué preparar Esto Para el fin de semana Con una chiquindrina ¡Oh! Esto va a ser espectacular Imagínate en la parrilla El carbón Es otra cosa ¡Ah! Pero para el que no tiene Su parrillita en carbón Déjame decirte Que en tu sartén En tu cocina ¿Y en la freudora de aire También se puede hacer? La verdad es que nunca lo he hecho Podría ser Gracias, Uchi Pero no va a quedar igualito No, gracias, Uchi Ok, entonces Yo sé que tú Que estás en la web Tú que estás en la oficina Con tu audífono Acá y con el televisor Escondido Para que el jefe No te vea Tú que estás en la casa Mi pronta La promo completa De Nicolás Y la Uchi ¿Quieren escuchar A los iracuntos? Y en Más Conectados Tenemos A los iracuntos ¡Aquí! ¡Aquí! Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves El viento La secará Quiero guardarte Por siempre Por siempre Aquí en mis labios Es el sabor salado De nuestro adiós Voy a viajar A un mundo Que no conozco Que se llama Tristeza Y soledad Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves Si no la ves El viento La secará Quiero llevar Por siempre En mis recuerdos Para apagar El fuego En mi corazón Es la ley Es la ley De la vida Que no se para Que cuando le dan Se amor Paga con dolor Voy a viajar Para un mundo Para un mundo Que no conozco Que se llama Tristeza Y soledad La secará Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves El viento La secará Va cayendo Una lágrima En tu mejilla Si no la ves El viento Si no la ves El viento Si no la ves El viento La secará Papá Va cayendo Una lágrima En tu mejilla Si no la ves El viento La secará